Muy buenas mis queridos Behinders, estamos aquí un día más Y si, otra vez vamos a hablar de Pokémon Let's Go Eevee y Pokémon Let's Go Pikachu ¿Por qué? Porque han estado apareciendo cosillas nuevas y he dicho Oye, voy a esperar a recopilar un poquito más, vale, que no tenga ya lo suficiente recopilado Pues ya lo traigo al canal y ya Creo que tengo varias informaciones pues bastante importantes, oye Que nos podrían hacer soñar despiertos con este Pokémon para Nintendo Switch Que sigo diciendo que ya está muy cerquita, casi podemos tocarlo con los dedos Pero, pero, pero los señoritos de Game Freak están dispuestos a hacernos sufrir un poquito Nintendo y sobre todo el trolazo de Junichi Masuda Que parece ser que todavía quiere que suframos más Así que sin más vamos a desglosar todos estos datitos que traigo por aquí Sobre Pokémon Let's Go Ya cada vez que diga Let's Go, haré así Por si acaso alguien me dice ¡Eh! ¡Que luego se damos de otra manera! En fin, estamos con el vídeo de hoy Hola de nuevo y bienvenidos a Behind The Games Muy buenas Behinders, muy buenas Estamos aquí un día más para dar las mejores noticias del mundo de los videojuegos Y en especial sobre Nintendo Switch Sí señores, hoy vamos a dar más noticias sobre Pokémon Let's Go Eevee Y Let's Go Pikachu Ok señores, han salido nuevas cosillas Aparte ya de Junichi Masuda Que nos lleva tomando el pelo el jodío durante muchísimo tiempo Recapitulando rápidamente Ya sabéis que estos supuestos Pokémon Let's Go Serían los que se lanzarían en nuestra Nintendo Switch Que supuestamente tendrían compatibilidad con el Pokémon Go De los dispositivos móviles, de los smartphones Que compartirían algo, ¿vale? Que compartirían algo entre los dos Que el sistema de juego en algunas cosas sería bastante similar Como lanzar las Pokéboles, etcétera Pero nos descoloco un poquito, ¿no? Ese tipo de conectividad Ese tipo de Go en el nombre, ¿no? Ese tipo de conexión que le querían dar ahí a los dos Pokémon Muy bien Vamos a ir por partes, ¿vale? Vamos a ir primero Luego iremos a esto, ¿vale? Porque he descubierto por aquí En un foro Que hablan sobre esta conexión Pero antes vamos a ir al trolazo de Junichi Masuda Que es un trolazo Se va a ganar el título de trolazo del año Junto a Hideki Kamiya Primeramente Esta imagen, por ejemplo Donde vemos al señorito Eh... haciendo así ¿Qué hay en esa foto de curioso? Hay algo curiosete ahí, ¿eh? ¿Qué puede ser? Pues hombre, ¿cómo no? ¿Cómo no? No, en el fondo Volvemos a tener Curiosamente ¡Qué casualidad! A Pikachu e Ibi Perfectamente juntos Ahí en el fondo Para que salgan ahí en la fotito Justo ahí A la derecha A nuestra derecha A su izquierda Ahí en la fotito ¡Anda! Oye, mira Esto... Ya son parte de los troleos A los que nos tiene sometido El señor Masuda Ya sabéis que subió varias fotos, ¿vale? Le gusta hacernos sufrir Pero la mejor foto de todas Sin duda Es esta de aquí Que a primera vista Pues si la veis Decís Oye ¿Qué hay de raro en esta foto? Una captura pues de Pokémon GO, ¿no? Del señorito Masuda Pues en esta foto Hay varias curiosidades, ¿vale? Hay varias curiosidades A tener en cuenta Y analizar La primera de ellas La primera de ellas Es que mucha gente Está especulando Con que esas horas de ahí Sean días, ¿vale? O sea, ese tiempo Ese tiempo que sale ahí Que sean días El 22 del 5 A las 5 y 29 O a las 5 y media Sería el anuncio O sea, sé Que tendría que haber sido ya Digo yo en Japón, ¿no? En Japón tendría que haber sido ya El anuncio Por lo tanto Está descartado esto Pero Yéndonos ya aparte De todo lo demás, ¿vale? De todo lo que se pueda especular Respecto a que si estas cifras Significan algo realmente Vemos ahí Que tiene equipado Junichi en su avatar En su personaje Que tiene a Eevee Tiene a Eevee, señores Algo muy importante, ¿vale? No sabemos más Si esta imagen Quizás pueda contener Alguna pista más Sobre lo que podría ser Este Pokémon Pero todo puede ser posible Hay mucha gente Que está sacando teorías Muy, muy, muy Conspiranoicas de esto Pero, oye No me digáis Que cuanto menos No es curioso esto Curioso, curioso es, ¿vale? Dejándonos aparte Ya los troleos Del señorito Junichi Masuda, ¿vale? Vamos a ir A las últimas informaciones Que han provenido De Porchan Que cada vez Empiezan a cobrar Más fuerza, ¿vale? Y es que Un usuario llamado RealLeaks Mencionó Que solo Pokémon De la región de Canto Los 151 primeros De la primera generación Estarán presentes En Let's Go De forma semejante A como comenzó Pokémon Go Y que se irían Incluyendo Pokémon Hasta de la tercera generación O sea, sé Que el juego Iría evolucionando Vía actualizaciones Poquito a poquito Incluyéndonos Más Pokémon O sea, esto Oye Pensadlo fríjamente En un principio Podemos decir Oye Lo queremos Todo de golpe Pero ¿y lo que molaría Que este juego Se fuese Actualizando? Que el mundo Se fuese expandiendo Y que fuesen Incluyéndonos generaciones Y ahí ya es cuando Empezamos a ver La conexión con Go Que más adelante Vamos a ver Esta información No ha sido confirmada Por nadie ¿Vale? Aunque las filtraciones De estos supuestos juegos Adquirieron gran importancia Los últimos días Sobre todo la semana pasada Ya sabéis que hemos tenido Varios vídeos aquí ¿Vale? Y Puede traer Pues un poco de controversia Al decir Oye ¿Por qué solo van a ser 151 Pokémon De inicio Cuando podían meter Muchos más? Por lo menos Hasta los que había En el Ori y el Plata Muy sencillo Porque a lo mejor Quieren ir expandiendo La experiencia de juego Poquito a poquito En plan Que tú tengas 151 al principio Y que luego Vayan añadiendo Más generaciones ¿Vale? O que se vayan desbloqueando No sé Pero oye Podría ser Esto es una de las teorías Que yo Sostengo Tampoco me hagáis mucho caso ¿Vale? Muy bien Ahora vamos a ir Con otra cosilla Que supuestamente Demostraría Tengo por aquí La imagen también Por supuesto Que os había que dar Por aquí ¿Vale? Como podéis ver En esta primera imagen Pues sale ahí Como una especie de boceto ¿Vale? Con el supuesto logo Logo que me sigue pareciendo Muy parecido al de Lidl Dragon Café Pero bueno En fin En fin Oye A lo mejor es este logo Y podemos ver ahí ¿Vale? Podemos ver ahí Como bocetillos ¿Vale? Como si fuesen bocetos Que han estado haciendo Y luego tenemos Esta otra imagen Que es un poquito Más descriptiva ¿Vale? Donde se estaría viendo Según dice este usuario La conexión por bluetooth Entre el móvil Y la Nintendo Switch Y ahí Aquí es donde vendría ya El tema este De que estarían Como por así decirlo Conectados Pokémon Go Con el Pokémon De Nintendo Switch ¿Qué posibilidades Podría traer esto? No significa Que se vaya a casualizar La saga Pokémon Que vaya a adaptar Las mecánicas De Pokémon Go Ni mucho menos ¿Qué podría significar Esto realmente? El poder transferir Tus Pokémon Por ejemplo El poder transferir Tus objetos Que hubiese cosas En común Que por ejemplo Los logros Que tú desbloques En Go ¿Vale? Puedas transferirlos Aquí de alguna manera Pokémon Objetos Etcétera Etcétera Es algo a tener Muy en cuenta ¿Vale? La verdad es que Pues sería bastante curioso Y lo vería bastante factible ¿Vale? Esta conexión Ahí podemos ver Bluetooth Switch Pokémon Go Vale Genial Aquí están desglosados Los puntos Vamos a meternos De esto ¿Vale? Y aquí estaríamos En la página En el foro Donde he visto Esta información ¿Vale? Que serían Archive.niafu.org Y está teniendo Bastante Bastante Calado Este Este hilo Porque hay muchísima Gente respondiendo Ya Y dando esto Por datos Más que verídicos ¿Vale? Aquí pone Que están haciendo Ítens similares Entre los dos ¿Vale? Para que se puedan Pues como bien he dicho antes Transferir objetos Pokémon o lo que sea Que estarían Haciendo la conexión Entre los dos Que habría un ajuste De los datos Del mapa De Pokémon Go Parece ser De alguna manera Conectado Con el Pokémon De Switch No se sabe exactamente Muy bien ¿Vale? Ajuste de los conjuntos De movimientos En la batalla En línea Y que estarían Haciendo así Como un Pokémon ¿Vale? Donde podríamos Almacenar los Pokémon Y tal Transferírnoslo Tanto de El Pokémon El Pokémon Al Pokémon Let's Go Como del Pokémon Let's Go Al Pokémon Go Oye Cosías así Estarían muy bien Pero No termino yo De ver esto Demasiado factible No sé No me termina a mí De parecer No sé Igual sí Igual sí Oye Yo Ahora que lo pienso Fríamente ¿Vale? Si simplemente Se limita esto ¿Vale? A lo que es Transferir Pokémon Y demás Compartir características Entre los dos Y poder Oye Pues irte a la calle Y seguir entrenando A tus Pokémon Por tu cuenta O cazar Pokémon Y luego transferirlos aquí Yo qué sé Puede ser un mundo De posibilidades Que habría que verlo ¿Vale? Lo cual pues expandiría Y interconectaría Las dos versiones Pero por el rato Son suposiciones Y supuestos rumores Pero a mí me gusta Traer todo aquí ¿Vale? Tanto este Que es un poco Se supone Más rebuscado Tanto como el otro De los 151 Pokémon Iniciales Que es al rumor Leak Que más veracidad Se le está dando Lo que se está clara Es una cosa Es que ya mismo Vamos a saber más De Pokémon De Switch Y solo nos queda Esperar un poquito Porque lo bueno Ya se aproxima Lo bueno Ya está muy cerquita Y seguramente Que no nos vayan A defraudar Así que Confianza Ya sabéis Como siempre digo Dejadme todas Vuestras opiniones Sobre todo esto Que he estado hablando hoy Sobre estos últimos Leaks que os he traído Que oye Ya sabéis Siempre ante todo Esto solo Que nos sirva Para soñar No para hacernos Pajas mentales ¿Vale? Esto simplemente Es información Que puede ser O puede no ser Aunque está sonando Demasiado el agua Y cuando el río suena Y el agua Se empieza a desbordar Es que Es que Es que Es que Hay agua Es que hay agua Que se está desbordando ya Señores Que esto está a puntito Que espero que estas dos semanas Se anuncie Ya mismo Inminentemente Este Pokémon Switch Y antes de cerrar Que se me estaba olvidando Antes de cerrar Que se me estaba olvidando Estuve debatiendo el otro día En el podcast de Level Gaming ¿Vale? Con Según el George Y con Arcanist Lo que esperaríamos En cuanto a términos gráficos De este Pokémon para Switch Yo voy a decir rápidamente ¿Vale? Lo que podrían hacer Y es aprovechar tanto El motor gráfico Como el motor de físicas De Breath of the Wild Aquí ¿Os imagináis? ¿Os imagináis lo que sería El motor de físicas De Breath of the Wild Y el motor gráfico adaptado Al Pokémon? Es que le vendría el pelo Y vengan a la cajita de comentarios También dadme vuestra opinión Y esto ha sido todo Por lo que ya sabéis Como siempre digo Si os ha gustado este vídeo Dadle un like muy fuerte Suscribíos y compartid Y todas las redes sociales Aquí abajo en descripción Y como siempre digo Ya sabéis que mañana Más y mejor Porque como siempre Os espero En la próxima entrega De Behind The Games ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!